Tenerle confianza al pueblo. Primero, amar al pueblo. Identificarse con el pueblo. Estar a favor del pueblo. Y eso es lo que permite la protección. Es el blindaje. Es como el ángel de la guardia, el pueblo. El pueblo va a medir a las exigencias. Sí, es que no depende, imagínense, los que han estado en el INE de tiempo atrás. Puro mapache. ¿Electoral? ¿Y cómo sí se puede? Porque la gente sale a votar y a cuidar su voto. Si se tratara de los funcionarios, pues no se podría. Ellos descalifican. Pero ahora y desde hace tiempo, el INE no se toca como si fuese una institución sacrosanta. Puro cuento, pura demagogia. No había democracia. Era una oligarquía la que mandaba en México con fachadas de democracia. El INE estaba tomado por esa oligarquía. Siempre lo estuvo. Llegaban al extremo. Bueno, hasta hace poco. De quitar candidatos para ayudar a los conservadores. ¿El INE y el Tribunal Electoral? Sí. Me pasaré aquí todo, tío. Hablando de eso, esto mismo que nos obliga, que afecta nuestra libertad, el derecho del pueblo a la información. No quieren que se cumpla con el derecho a la información.